¿Dónde va? ¿A dónde va? A parar los besos cuando se dan Pagarles vida de nuevo y quitarles el miedo a perder Intentar curarles la herida de ayer Y dárselos a alguien que los quiera aceptar Pa' que no vuelva a pasar No sé cómo hacer pa' que me crean Pues un día les prometí Que no los regalaría pero te los di a ti Yo no decido por ellos, ellos deciden por mí Es el precio del error que cometí Solo soy culpable yo de dártelos Estoy confundido pero arrepentido, no Contigo aprendí yo cuando no has correspondido Lo que duele un amor, busco una explicación ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan Los te quiero que no supiste aceptar Y las miradas que no devolviste más Intento averiguar ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan Los te quiero que no supiste aceptar Y las miradas que no devolviste más Quiero recuperarlas Dime pa' que te quejas si tú me rechazaste Dejaste claro yo no era lo que imaginaste Y lo que más me duele, no importa cuánto huele El tiempo nunca vuelve y con el mío tú te quedaste Solo soy culpable yo de dártelo Solo soy culpable yo de dártelo Estoy confundido pero arrepentido, no Contigo aprendido cuando no has correspondido Lo que duele un amor, busco una explicación ¿A dónde van? ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan Los te quiero que no supiste aceptar Y las miradas que no devolviste más Intento averiguar ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan Los te quiero que no supiste aceptar Y las miradas que no devolviste más Quiero recuperarlas ¿A dónde van? 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 A parar los besos cuando se dan Los te quiero que no supiste aceptar Y las miradas que no devolviste más Intento averiguar ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan Los te quiero que no supiste aceptar Y las miradas que no devolviste más Quiero recuperarlas ¿A dónde van? 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 Esos besos Todos los te quiero Irán mirar ¿A dónde van?